¡Bienvenidos al Lago de Cómodo! Estamos en Lombardía, a apenas una horita de Milán, en uno de los lagos más conocidos y más exclusivos del país. Del país, de Italia y de hecho de Europa. Que hay muchos famosos que tienen aquí sus vilas a lo largo de este lago, que es el Lago de Como, también el Lago Maggiore, que es otro lago que está aquí cerca. Nos estamos quedando en un apartamento, en un Airbnb en la propia ciudad de Como, que es la que da el nombre al lago. Pero alrededor está lleno de ciudades encantadoras, como donde estamos ahora, que es Bellagio. Varena también es muy conocida. Y se puede coger un ferry y ir recorriéndola. Y hemos visto la casa de George Clooney. George Clooney, se puede ver desde el lago. Una casa espectacular, un montón de hectáreas de jardín. ¿Y quién más donate? La Versace, la varonesa Thyssen, Madonna... O sea, que estamos esperando la llamadita de George, para que nos invita a tomar el Nespresso esta tarde. No sé si llegará. Yo por si acaso me he puesto un poco de punta en blanco hoy. Y bueno, pues hemos venido con unos amigos, con sus hijas. Es un fin de semana de Pascua súper familiar. Y os vamos a enseñar lo mucho o lo poco que veamos. Porque vamos al ritmo de los niños, eso sí. Muy tranquilos. No es un lugar para niños. Me he metido la pata hasta el fondo. Y yo no he elegido el restaurante. Y yo no he elegido el restaurante. Estamos en Bellagio, que está lleno de restaurantes. Pero claro, ese es el tema, que hay muchísimos restaurantes. Entonces, acertar con el bueno, pues sin tener recomendaciones... No es fácil, no es fácil. Estaba todo lleno también. No es fácil. Hemos venido en Semana Santa. Don Rafa, Don Rafa encontró uno. A mí me ha seducido mucho, me ha seducido mucho el nombre de espaguettería. No, y que está en una placita. Estaba tan malo que la pobre niña vomitó. Que no tienen ni idea de lo que son los espaguetis. Porque bueno, la carbonara que fue tal, una crema insípida. Bueno, como veis, indignados totalmente. Así que os voy a pasar el nombre del restaurante. Torre del Borgo. No lo hagan. Para que quede claro. No lo hagan. Me sabe mal por la chica que estaba sirviendo, porque la pobre tenía cara de apuro. Pero es que han tardado hora y media en servirnos la comida. Nos la han servido fría, los niños desesperados. Así que bueno, pues a veces se mete la pata a los viajes y esta vez la hemos metido. Así que bueno, esperemos que esta noche cenaremos mejor con un buen servicio, una buena comida casera. Y vamos a seguir recorriendo Bellagio. Que es precioso. Sí, sí. A quitarnos este mal sabor de boca que se nos ha quedado. Vamos a ir por un gelato. Esto sí, no nos falla. Eso. Y estamos aquí esperando a que llegue nuestro barco de vuelta a Como para embarcar. Y fijaros en la super cola que hay. O sea, esto es lo único negativo un poco de este viaje. Y es que bueno, imagino que también quizás porque coincide Semana Santa. Y hemos visto que hay muchísima gente. Y hoy aunque ha sido un día fantástico porque nos ha hecho un tiempo divino. Y bueno, pues en compañía de amigos siempre se pasa bien y siempre te echa risa de los momentos así un poco más tensos o más complicados. Pero me da la sensación de que nos hemos pasado el día esperando. O sea, por la mañana del día esperando para comprar el ticket para montar en el barco. Luego esperando para subir al barco. Luego esperando para comer, que como habéis visto han tardado mil años en servirnos. Ahora esperando para coger el barco de vuelta. Porque además es que la gente se pone a hacer cola como 40 minutos antes de que salga el barco. Lo cual no lo entiendo. Así que un consejo es que compréis si podéis los tickets a primera hora de la mañana ya de ida y vuelta y os evitéis las colas. Porque nosotros hemos cometido el error de comprar solo ida sin saber un poco el plan de vuelta que tendríamos. Si pararíamos en Barena o en otro pueblecito para dejarnos el día un poco más con libertad de improvisar. Y claro, nos hemos tenido que comer la cola dos veces. Así que, como siempre, pues intentar evitar fechas clave o puentes. Y si podéis comprar los tickets por la mañana o con antelación, pues mucho. Eso vale, ll viktigt... 터링os, unos días, unos días. Hubo un paita que iban a reventar la suscrito de convocast-cuante. Que os compréis hacer con sancurosis. Ahí he mostrado buen anuncio. Y es que estos t deinecka están muy saudias. Yo lesanst passion $100 000 de perkins e maré. Y Ves de la ley de la nube. ¡Suscríbete! 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 Después del fiasco de ayer, ¿qué tal la comida de hoy? Lo hemos encontrado, he encontrado Formidable, ¿no? Formidable ¿Qué tal Andrés? ¿Bien? ¿Y quién ha encontrado el restaurante? Doña Carolina Y Daniela Y este se llama... Número 9 Está en el centro de Como, la parte antigua El restaurante es súper bonito por dentro Con un pequeño jardín con terracita El servicio es fenomenal El planazo de culminación de mini vacaciones Genial Hemos parado en las termas de Valdilier Que nos pillan de camino de vuelta a casa Estamos ya a unos 40 minutos de Lausanne Y hemos hecho este alto en el camino Para darnos un chapuzón Aquí en los baños termales Que los niños también se relajasen un poco Después de 4 horas de coche La verdad es que se agradece un montón Y también nosotros para darnos un respirito Y si queréis ver un vídeo un poquito más completo de las termas Hace un vídeo de spa con niños en Suiza Y os voy a dejar el enlace abajo para que lo veáis Y después de un alto en el camino en los baños termales Ya estamos a puntito de terminar nuestras vacaciones de Pascuas Y vamos a hacer un poco una reflexión de lo que han sido estos días en Como De lo que más nos ha gustado Lo que más nos ha gustado tanto No sé Rafa, ¿cuál es tu opinión? A mí la verdad es que me ha gustado mucho Como es una ciudad muy bonita Es una ciudad muy turística Sobre todo en estos días de Pascua Y más cositas, el ambiente ha sido espectacular El domingo de Pascua, la comida Y la comida también, muy buena Excepto el sitio de este que no nos gustó Ah sí, el sitio de Pelacho Pero en general el ambiente que hemos visto un domingo por la noche Con música en directo La gente tomándose copas ahí hasta las 10 de la noche Me ha recordado mucho a España Sí, la verdad Que eso es lo que echamos de menos aquí en Suiza Y eso sí que no lo tenemos Sí, exacto Y el lago en sí pues es muy bonito La verdad, la orografía es muy particular Porque como habréis visto en el vídeo Pues las montañas parten del borde del lago directamente Y la verdad es que coger un barco y recorrer el lago Y ver las villas que son espectaculares Incluso visitar alguna por dentro Nosotros no la hemos llegado a hacer Pero hay algunas que se pueden visitar Pues la verdad es que es un plan muy guay Y pues nada, para ir con niños Como nos ha parecido muy cómodo Porque el centro es todo peatonal Así que para caminar con ellos Para que puedan correr Alejandro ha ido en su bicicleta súper bien Para poder sentarte en una terracita Y estar entre comillas tranquilo De saber que no va a haber coches ni peligros Pues nos ha parecido muy práctico Eso Y en Belacho Que es una ciudad, un pueblecito Que está una hora en barco desde Como Hacia el norte No es que sea una ciudad muy recomendable para ir con niños Por el tema de las escaleras que hay Pero es preciosa, es muy bonita la ciudad Y bueno pues hasta aquí he debo decir nuestro viaje Esperamos que os haya gustado el vídeo Dentro de no mucho nos vamos a otro sitio muy guay Que ya os iremos contando Y bueno pues nos vemos como siempre en nuestras próximas aventuras ¡Chao!